Apostar a la densidad de vivienda en edificios de poca altura es una alternativa para solucionar los problemas de crecimiento de las grandes ciudades, de acuerdo con Alejandro Aravena. El arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker 2016, el más importante de arquitectura, dijo en una entrevista exclusiva con Grupo Reforma que la altura ideal de los proyectos de vivienda social es de cuatro o cinco niveles. En general la tríada que uno tiene que resolver es alta densidad en baja altura, tal que si los que forman parte de una copropiedad no pueden pagar el ascensor o no pueden pagar la iluminación de un corredor, en el peor de los escenarios todavía eso sea un proyecto vivible. Eso está en torno a los cuatro o cinco pisos, más allá de eso dependes del ascensor. Bueno, París tiene siete, pero si lo llevamos a una cosa más conservadora de alturas que puedas en el peor de los casos todavía subir a pie y que eso no afecte tu calidad de vida. El fundador del despacho de arquitectura elemental añadió que también se debe adoptar por viviendas que sus propietarios puedan crecer. El principio que tiene detrás es, gasta tus recursos públicos escasos en lo más difícil de nuevo, suelo y en estructuras que puedan crecer. Estamos nosotros mismos explorando desde lo más básico, la USB para asentamientos informales, campamentos, favelas, no sé qué, que son urbanizaciones con agua potable, cantarillado con la estructura para que luego crezcan. En el otro lado del espectro todavía en vivienda social es estructuras de cuatro o cinco pisos prácticamente vacías con conexiones de cocinas y baños dentro que luego son rellenadas. En todo ese espectro finalmente la gente que termina construyendo es parte de la solución. El creativo detalló que las densidades permiten que la vivienda de interés social tenga accesos a suelos mejor localizados. Las densidades que puedes alcanzar permiten pagar suelos que son invisibles a la vivienda social. Nosotros hemos alcanzado densidades del orden de 700 habitantes por hectárea. El arquitecto ejemplifica con el proyecto Las Anacuas en Santa Catarina, su primera obra en Nuevo León. Las Anacuas tienen eso, o sea puede pagar las casas que estaban alrededor de las Anacuas eran casas del orden de 50 mil dólares, aun cuando un proyecto con esos fondos debería haber sido construido donde están los pies de casa en barrios con unidades de entre 15 mil y 20 mil dólares. Por lo tanto puedes optar en un barrio con esa densidad de dos propiedades superpuestas, aun cuando un duplex ahí arriba que tiene tres pisos finales, de suelos de dos o tres veces más caras que lo que la vivienda social normalmente puede pagar. En cuanto a la infraestructura, el arquitecto señaló que se debe dar prioridad cívica al asignar espacio público. La ciudad tiene adentro de sí misma, en la medida que se identifique estratégicamente, proyectos que pueden corregir inequidades. El proyecto de transporte público puede hacer que una persona que pase un par de horas al día, si lo hace bien, se ahorra tiempo, si tiene prioridad de paso, por ejemplo. Dado que esas periferias, la gente donde vive, está lejos de donde tiene cosas que hacer. A y B están distantes y por lo tanto gasto mucho tiempo y calidad de vida en desplazarme de A a B. Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, le escuché una vez una manera de explicarlo que lo encontré brillante. Él decía, ustedes los arquitectos construyen la fachada de este lado y construyen la fachada desde otro lado de la calle. Mi problema como autoridad es ver cómo asigno el espacio que está entre las fachadas entre gente que está compitiendo, todos compitiendo por ese espacio. Los automovilistas compiten, los ciclistas, los peatones, el bus, el estacionamiento de los autos. ¿Con qué criterio asigno yo ese espacio a quién? Decía Peñalosa. Y entonces decía, en un bus hay más derechos ciudadanos por metro cuadrado que en un auto. Por lo tanto hay más derecho a paso que en un auto. Si uno hace, por lo tanto, asigna vías exclusivas para un bus, está corrigiendo inequidades pero simplemente respondiendo a que hay más ciudadanos por metro cuadrado que obviamente tienen que tener más derecho a paso. Y los que están en el auto que van cómodamente sentados, bueno, tendrán que bancarse, esperar que el bus pase porque tiene prioridad cívica, por decirlo así. Aravena estuvo en Nuevo León, invitado por el TEC de Monterrey. Es el autor de la casa que rifa la institución en la edición 213 del sorteo TEC. Música 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 Música